... Creemos que lo debe liderar el Ayuntamiento de Segovia. Lo debe de liderar porque tiene un privilegio con el patrimonio cultural, natural, tan importante que tiene. Es que no hay que hacer grandes inversiones para llevar a cabo este proyecto, porque ya están. O sea, tenemos la Casa de la Moneda, tenemos talleres artesanales, como la antigua fábrica de Borra, tenemos el Museo de Segovia, tenemos monumentos únicos, como el Acueducto, el Alcázar, la Catedral, tenemos espacios naturales, como la Senda Verde del Eresma, el Pinarillo. Tenemos que intentar ser objetivo, como objetivo, que Segovia sea capital verde europea. Es un proyecto importante y es un reto que tenemos que conseguir. Nos gustaría ir un poco más despacio, que primero hagan un estudio técnico de viabilidad, nos lo presenten y veamos todos la propuesta y luego se lleve adelante. Y no lo debemos de utilizar como una plataforma que soporte todo, escudándonos en este acuerdo para presentar ideas o planes que muy bien los pueda aguantar el papel o que sean una panacea para desarrollos de productos económicos, ecológicos o, como usted ha bien apuntado ahora en la exposición de motivos, del ecosistema de Segovia. Es decir, del todo, del medioambiente, de la cultura y el turismo, que es al final de lo que se trata. Por todo ello, creemos que se necesita una planificación y una propuesta que desarrolle todo este proyecto. Nosotros vamos a proponer que se deje sobre la mesa esta moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos. Estamos, por supuesto, abiertos a que se estudie en qué medida es real, con datos objetivables, etc. Y a partir del rigor que exige conocer lo que ya se hace desde las distintas concejalías al respecto, en qué medida, repito, entrar en esta nueva red implicaría mejoras en el funcionamiento, desarrollaría criterios novedosos en cuanto al eje cultura-patrimonio. No podemos votar a favor de su moción, por lo tanto, hasta que contemos con todos esos datos.